Bienvenidos a la primera jornada de actividad académica de la Cúndina Marquesa 2018. ¿Cuánto ahorita tienen el tema de las criptomonedas? ¿Y la Bitcoin? ¿Es un riesgo? Claro, hay gente que ha ganado, pero la probabilidad de pérdida es 90-10. ¿De acuerdo? Entonces, ahí se la fue. Se instauraba hoy y miraba uno las evoluciones de los días anteriores y todas eran entre 8 y 10 de la mañana. Después del día que se instauraba... ...que llevó a que inclusive el gobierno de los Estados Unidos a comienzos del 2017 declarara que se trataba de una emergencia pública. ...ideal que tanto líquido colocamos, cómo vamos a ir administrando ese manejo de líquidos, cuál es el estado de la bolemia en el paciente. Una cosa es que yo determine la bolemia en el paciente y la otra es el paciente en ese. O a mí me lo dicen, es que figúrense que me le pusieron dexmedetomina a alguien que no han debido ponerle, cosas de ese estilo. Nos estamos enfocando en la experiencia diferencial y entonces ya nos hemos... Si Lancet publica tantos casos, ¿será que no tenemos uno nosotros que podamos publicar? En ese momento yo salí de la Javeriana, me fui para la militar, estaba de decano. ...mundial, el contexto nacional y puramente local del hospital. Me gustaría también conocer las opiniones de ustedes acerca de lo que les voy a mostrar al final. La conferencia tratará de fundarme. En una camilla esto era perfecto, pero cada vez las expectativas de los pacientes y de los familiares son cada vez mayores. No solo en calidad de atención, sino también en los resultados. No solo en calidad de atención, sino también en los resultados. No solo en calidad de atención, sino también en los resultados. No solo en calidad de atención, sino también en los resultados. Gracias por ver el video